Estamos de vuelta con las informaciones y en la víspera de unas primarias matizadas por denuncias de presunto uso de recursos públicos y que movilizarán millones de dominicanos el 6 de octubre, la Iglesia Católica mostró su preocupación y llama al comedimiento, la sensatez y la cordura tanto a líderes políticos como a la militancia en general. Yasmiris Rodríguez en directo nos cuenta más. Adelante, paso contigo, Yasmiris, cuéntanos. Gracias, buenas noches. Los dominicanos tienen los ojos puestos en las primarias el próximo 6 de octubre y la Iglesia Católica no es la excepción. A través de un comunicado, el obispo auxiliar de Santo Domingo, Monseñor Jesús Castro, pide evitar hechos que lamentar y que pongan en entredicho la legitimidad del proceso. Este llamado es respaldado por senadores de los partidos que participarán en estas primarias, el PLD y PRM. Y creo que este llamado de la Iglesia de Monseñor ha sido muy bueno y muy oportuno. Ojalá que todos oigamos esas reflexiones y que además las asumamos y las difundamos. El objetivo de esto es que debe basar todo en la más santa paz, entender que es el juego de la democracia, que el pueblo tiene el derecho a elegir quién va a ser su candidato presidencial en cada uno de los dos partidos políticos que vamos en ese momento a ir a una convención simultánea. Otros legisladores también llaman al comedimiento de sus compañeros de partidos. Trataremos todos de poner un empeño y un esfuerzo y le hago un llamado a todos nuestros compañeros de la alta dirección del partido para que pongan un empeño en que podamos salir lo mejor posible. Que haya una buena vigilancia de parte del partido con respecto a lo que es la disciplina en la organización. Lo más importante es el comedimiento, la cordura, el respeto y la democracia, que se acepten los resultados. Como novedad, estas elecciones traen por primera vez primarias abiertas en el PLD y el voto automatizado. Buenas noches. Muy buenas noches, Yasmiri. Seguimos. El precandidato presidencial por el partido de la liberación dominicana, Gonzalo Castillo, expuso este martes en la provincia Sánchez Ramírez que ejecutará nuevas políticas basadas en la decencia y el respeto. Llamó a los presentes a no dejarse provocar porque el que está ganado no pelea. Hemos dicho que de nuestros labios nunca saldrá una frase negativa contra ningún miembro de nuestro partido, pero tampoco contra ningún miembro de la oposición. Y quiero, compañeros y compañeras, pedirle encarecidamente que me ayuden a aplicar esta nueva política basada en el respeto y la decencia. Según el corresponsal Raúl Moreno Cárdenas, Castillo habló en estos términos al recibir el respaldo de miles de dirigentes políticos, comunitarios y ciudadanos en el polideportivo del municipio Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez. Contó con la presencia de Rubén Bichara, jefe de campaña, Andrés Navarro, entre otros altos dirigentes del PLD. De su lado, el embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Gianluca Gripa, se sumó a los cuestionamientos que hacen algunos sectores y la sociedad civil a la designación de funcionarios a la campaña de Gonzalo Castillo. La legislación lo prevé, no se tienen que utilizar recursos públicos para hacer campaña, pero esto no es algo que hemos visto y por lo tanto creo que la Junta Electoral está atrás para el buen cumplimiento de la legislación. Mientras tanto, pues este diplomático entiende que los funcionarios en campaña deben renunciar a sus cargos y llamó a la Junta Central Electoral a velar por la aplicación de la ley en ese sentido. Bueno, y el delegado político entre la Junta Central Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Fadul, y el jefe de la campaña presidencial de Gonzalo Castillo, quise decir, justificaron el apoyo de funcionarios del gobierno en las aspiraciones del precandidato del danilismo, Ramón Peguero, con más. Hasta el momento no existen normativas que prohíban a los funcionarios del gobierno involucrarse en actividades políticas, según explica el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, esto por los cuestionamientos de diferentes sectores de la sociedad. Lo que no podemos participar en actividades políticas en horario de trabajo, los horarios son de 8 a 4 de la tarde, eso es la ley de instrucción pública, es muy claro. No es un ejercicio nuevo lo que estamos haciendo, en todas las campañas es algo que siempre se hace, los que hoy lo critican de seguro que lo ejercieron en su momento ellos también. Nosotros estamos completamente seguros que con la fuerza del pueblo le vamos a vencer la prepotencia, la arrogancia y ese desequilibrio que han querido algunos en este proceso electoral interno. Es por esto que el delegado político ante la Junta Central Electoral del PRM, Orlando Jorge Mera, aclara que no se quedarán de brazos cruzados ante el supuesto derroche de dinero del Estado a favor del aspirante presidencial del danilismo. No sabemos qué va a hacer la Junta, nosotros sí sabemos qué es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros en esta semana estaremos tomando una serie de acciones con el tema de los funcionarios que están en campaña en relación de la propia ley promulgada por el PLD, la ley 4208. Este martes el presidente de la Junta se reunió con los delegados políticos del PRM y del PLD, así como con algunos precandidatos presidenciales, para tratar temas relacionados a las primarias del 6 de octubre, así como el tope de gastos en la pre-campaña. En tales condiciones hemos venido hoy para saber y conocer las informaciones que nos tenga el pleno de la Junta y entonces acreditaremos nuestros delegados. Algunos sectores exhortan a la Junta a dar cumplimiento a la ley y abogan por que haya equidad en la pre-campaña interna del PLD. En Santo Domingo, República Dominicana, Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Mientras tanto, la sesión del Senado de la República fue suspendida este martes por falta de quórum, ya que solo unos 16 de los 32 senadores asistieron. Al levantar la reunión, el presidente de ese hemiciclo, Reinaldo Pared Pérez, se limitó a hacer el siguiente llamado. Escuchemos. Esas fueron sus palabras y es la primera vez que no se consigue quórum en la sesión de la presente legislatura. que inició el pasado 27 de agosto. Bien amigos, y la falta de servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica mantiene a ciudadanos de diferentes puntos del país al borde de la desesperación. Mientras los principales funcionarios del gobierno, inmersos en campañas políticas, parecen olvidarse de quienes los llevan al poder con sus votos. Esto es, al parecer, la posición de algunos de los afectados, como nos muestra en directo Janet Fernández. Adelante, Janet, muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. La precariedades en el servicio de energía eléctrica y agua potable ha motivado las movilizaciones en la capital, provincias y municipios de la República Dominicana. Ante esta situación este martes, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez emitió unas breves palabras. Falta de agua potable, de servicio energético y los funcionarios en campaña. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo lo veo? No le gusta opinar. Sencillamente que ojalá que las cosas cambiaran, ¿no verdad? Ojalá que cambiaran. Eso depende de otra mentalidad ya. En horas de la mañana en Villa Altagracia, residentes caminaron hasta la oficina de la empresa distribuidora de electricidad en protesta por las largas tandas de apagones. Toda la producción de Villa Altagracia se ha venido al suelo. Nosotros no tenemos aquí grandes cantidades de industria de ningún modo de que signifique el progreso y la comida del hombre de Villa Altagracia. ¿Y cómo vamos a seguir en esto, mi gente? Pagando un servicio que no tenemos. En lo que respecta a la falta de agua potable, también ha surgido malestar. Los camiones privados nosotros compramos porque ellos más vienen los domingos aquí a hacer un hallante con dos camioncitos. Además los domingos que se debe agua aquí. Por ahí los venden, hay una bomba sumergible, la venden a 75 pesos cada tanque. El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Bichara, volvió a prometer una mejora en el sistema energético. Cuestión que esperan ver materializado los dominicanos. Es la información, yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Janet Fernández. Señores, si es que a solo horas de que la esposa de Reinaldo Pared Pérez realizar un acto en apoyo al presidente o expresidente Leonel Fernández, otros sectores también se han sumado a respaldar la candidatura de Fernández. Veamos la siguiente historia a cargo de Ariel Heiliher. Veamos. El expresidente Leonel Fernández sigue sumando apoyo a su precandidatura. De manera que hoy hemos sumado a nuestra campaña 500 mil votos adicionales. Este martes, el dirigente choferil Alfredo Pulinario Cambita y su ejército de choferes anunció su decisión de ir tras Fernández el próximo 6 de octubre. Quien ha hecho la modernización que comenzó fue Leonel Fernández cuando hizo los túneles, hizo los elevados, hizo los altos niveles, es decir, hizo incluyendo el metro, pero hizo varias carreteras. Previo a este acto, el ex aspirante a la precandidatura presidencial Hipólito Polanco se sumó junto a su equipo político a respaldar el proyecto del exmandatario. Además lo hacemos convencido de la capacidad de trabajo, del esfuerzo y el empeño, de las buenas intenciones que siempre ha tenido el compañero Leonel Fernández. Polanco asegura que, de los precandidatos del PLD, Leonel genera confianza, no solo a él, también a las masas, por su exitosa trayectoria política y los logros que tiene para exhibir. Ariel Heiliger, Noticias Telemicro. Bueno, fuera de nuestras fronteras, un agente federal de antinarcóticos confesó que durante 10 años se asoció con narcotraficantes para transportar miles de kilos de cocaína desde Puerto Rico hacia Nueva York. Los fiscales dijeron que el ex infante de marina estadounidense, Fernando Gómez, ingresó en el 2011 a la Administración de Control de Drogas, DEA, y fue agente federal hasta el año pasado, cuando fue arrestado por asociarse con una banda de narcos conocida por masacrar a sus rivales. Gómez, de 42 años, se enfrenta hasta 20 años de prisión. No le cambie, porque al volver les diremos dónde inician una huelga. Luego de esta pausa vamos a darle todos los detalles de la nueva herramienta de seguridad que incorpora Uber para evitar que el chofer de Uber se desvíe de la ruta, para evitar que si usted se equivoca y se monte en el Uber que no es, usted pueda ser víctima de un acto delictivo, si ocurre un accidente, todas estas funciones de seguridad ya están disponibles y la vamos a explicar en tecnología. No se lo pierdan. Más adelante verá donde no parece llegar la revolución educativa. Más adelante estaremos hablando acerca de Luis Severino, quien realizó su primera apertura en el 2019.